Vale, largamos el punto Q y el punto C hasta que parta sobre la línea. Hola, bienvenido un día más a mi canal. Hoy os traigo un tutorial de cómo hacer el patrón de un kimono o bata holgada. Se puede utilizar tanto para vestir, para la calle, encima de prendas o como un vestido atado a la cintura. O también para utilizarlo de bata en casa con el pijama y demás. Un kimono generalmente es una prenda cortada en forma de T, por lo cual su patronaje es bastante sencillo y su posterior confección también. Y bueno, en general es una prenda bastante holgada, sin ningún tipo de entalle, válido para cualquier tipo de persona independientemente de su estilo, de la forma de su cuerpo. Y bueno, el origen de esta prenda es japonés y se suele atar a la cintura con un fajín o un cinturón. Pero, como digo, en la moda actual puedes utilizarlo como quieras, atado, suelto, da igual. Y el largo también puede variar, de un largo corto, mediano, largo. Y por último te recomiendo que utilices un tejido ligero, ya puede ser generalmente un crepe, que sea pues eso, finito, que tenga movimiento, que siente bien y demás. Pero bueno, si lo quieres utilizar también para invierno, a modo más de rebeca, así holgada, pues también puedes utilizar un tejido un poquito más grueso que os abriguemos. Así que nada, quédate a ver el siguiente vídeo y por lo práctica, siempre lo digo, sé que soy un poco pesada, pero es que es lo más importante para, si tenéis cualquier duda o lo que sea, os van a surgir cuando hagáis el proceso. ¿Vale? Y así me podéis preguntar lo que queráis. Bueno, lo primero es partir de nuestro básico delantero, que realmente nos va a servir simplemente como una guía. Bueno, sobre la línea de sisa, que es esta de aquí, que es la que determina, digamos, donde acaba la sisa del básico, vamos a marcar una amplitud de entre 3 y 4 centímetros. Para ello voy a alargar la línea, con el lápiz como referencia, y marco ahí entre 3 y 4. Cuanto más le deis, más holgura va a tener vuestro kimono. Cuanto más le deis, más holgura vaya a tener para vuestro kimono, que se suele llevar bastante holgado. Bueno, lo que vamos a hacer es medir cuánto hay desde el centro hasta la nueva marca, para trasladar esa línea, digamos esa medida, que podemos cuadrar, pero bueno. Como seguramente en vuestro patrón a escala real no os dé para hacerlo al completo, pues podéis marcar varios puntos y ya está. Y bueno, aquí me estaría dando más o menos 27 y medio, un poquito menos de 27 y medio. ¿Vale? Entonces lo voy a marcar varios puntos, uno en la parte más alta. Y otro más o menos aquí, más a lo largo del patrón. Y bueno, el largo de falda que le he dado al patrón base, ¿vale? Para que lo sepáis, es de unos 30 centímetros desde la cintura. Esto es opcional, podéis hacerlo hasta la cadera, podéis hacerlo hasta media pierna, podéis incluso hacerlo hasta el tobillo, como queráis. ¿Vale? El largo, como ya os digo, es un poco a gusto. Y bueno, ahora la idea es que desde el punto más alto del patrón, es decir, donde acaba el escote y empieza el hombro, vamos a escuadrar, ¿vale? Voy a apoyar esta parte en el centro, la línea central, hasta escuadrar justo con ese punto. Esto es para hacer lo que es el hombro recto. ¿Vale? Esta parte nos quedaría así. Y ahora, por los puntos que habíamos marcado, trazamos una línea recta, desde ese hombro, hasta el largo de falda que tengamos. O largo vestido, o largo... Y bueno, ahora voy a prolongar la línea que habíamos hecho, que de hecho, esa misma línea es la que solemos hacer en el básico, así que si has hecho el básico desde cero, la vas a tener, si no, no pasa nada. La alargamos de manera indefinida, que quede bien escuadrada. Y ahí es donde marcaremos después el largo de manga deseado. Bueno, voy a dibujar el escote. Yo te voy a mostrar tres largos de escote diferentes, para que tú puedas inspirarte. Pero puedes hacerlo como quieras. En esta ocasión, este es un kimono básico, o sea, es como una especie de batín. No es un kimono kimono como tal, así que no va a llevar cruces. Simplemente es para llevarlo suelto, o le puedes hacer una cinta bastante larga para atártela a la cintura, si quieres. Pero como digo, no le voy a hacer cruces. Así que bueno, lo primero que voy a hacer es ampliar un poquito el escote. Pues más o menos unos 3 centímetros. Y esto ya sí que lo hacemos sobre la línea recta. Y voy a hacer, por ejemplo, uno de los escotes. Puede ser pico, generalmente yo voy a hacer los tres como en pico. Porque es la característica de este tipo de prendas. ¿Vale? Entonces podemos hacer un escote así. Podemos hacer otro hasta, por ejemplo, la línea del pecho. Todo esto desde el punto donde habíamos ampliado el escote. Y, por ejemplo, para este largo vamos a tomar como referencia, como os digo, la altura de pecho. Y bueno, otra de las formas de hacerlo es hasta justo el largo que le hayamos dado. ¿Vale? Partimos del punto y lo llevamos hasta ese largo que tengamos. No va a quedar raro porque realmente no fijéis lo que es el trazo básico. Si nos fijamos en el trazo básico sí que queda muy metido. Pero como digo, al final es simplemente una referencia. Porque el kimono va a tener una forma, un dibujo muy cuadriculado. Este sería, por ejemplo, el escote hasta el bajo. Que suele ser el más común de utilizar. Si veis que aquí se os ha abierto mucho, pues bueno, voy a ampliar un poquito más aquí en caso de que lo queráis llevar más atado. Y volvemos a situarnos en esta parte. Y este punto de aquí, que es el que corta la horizontal con el largo, va a ser el punto J. ¿Vale? Lo voy a marcar para tenerlo de referencia. Y ahora desde el punto J hacia abajo voy a marcar 32 centímetros. Esto, como os digo, es mera referencia. Podéis marcar más o menos. Este va a ser el punto C. Desde el punto J sobre la horizontal vamos a marcar el largo de manga deseado. Yo he puesto un ejemplo, pues, de 30 centímetros. Este va a ser el punto Q. Esto es un largo estándar, ¿vale? De 32 centímetros, como te digo. Puede ser más o menos la mitad del brazo. Puede hacerlo más largo si quieres. Aunque yo te recomiendo que no la hagas más corta de esta medida. Después siempre va a caer más, ¿vale? O sea, no va a quedar esto justo por la mitad del brazo. Va a caer más porque es una prenda amplia. Y bueno, ahora simplemente vamos a cerrar este cuadrado, ¿vale? Podemos ir o escuadrando o volver a marcar los puntos. Voy a escuadrar para ir un poquitín más rápida. ¿Vale? Largamos el punto Q y el punto C. Hasta que parta sobre la línea. ¿Vale? Digamos que esta va a ser la parte de la manga. Y algo opcional es añadir aquí una curvita, ¿vale? Por ejemplo, podemos marcar 5 centímetros a un lado. 5 centímetros al otro. Como referencia. Y una diagonal de unos 3 centímetros. ¿Vale? Y uniríamos ahí. Si queréis, podéis utilizar también la regla curva. Al menos una cosa así. Para que os quede un poquito más natural. Pero bueno, este patrón se puede cortar completo, la pieza completa. O el cuerpo por un lado y la manga por otro. Ahora te lo voy a enseñar. Y bueno, antes de cortar, generalmente lo que es el hombro y la manga va en doblez de tela. Lo que es la zona, como digo, superior. Esto es para que no tenga costura. Tenga el mínimo de costura. Pero bueno, también puedes coser lo normal. ¿Vale? No es necesario que vaya en doble de tela. Porque al ir en doble de tela, pues bueno, igual se gasta más tela porque el largo va a ir en uno. Pero bueno, esto es lo ideal. Igual así, bueno, gasta más tela porque el largo va en uno de los lados. Entonces tienes que utilizar el doble de tejido. Pero bueno, lo puedes hacer también normal con la costura en el hombro. Pero bueno, la manga también. Puedes hacerlo con costura en el hombro o en esa doblez. Ya que la parte es recta. Y bueno, antes de pasar a cortar, voy a cerrar el bajo. Aquí es donde ya vas viendo un poco, pues bueno, la forma que va a tener el timono. Y ya digo que aquí es donde puedes ver si quieres o no quieres más amplitud. Para la espalda, que a lo mejor habrá gente que diga, bueno, vale, ¿y la espalda cómo la hago? La espalda iría exactamente igual. Ya que como digo, ni va a haber pinza ni nada. Simplemente el costado va a ser exactamente igual. Se corta de la misma forma. Se le da la amplitud de los 3 centímetros en el escote. Y lo único que es el escote, pues bueno, lo podemos hacer con el escote básico de la espalda. Es decir, un escote a la caja y ya está. Y aquí ya iría recto, ¿vale? Iría normal. Bueno, ya tenemos cortado el patrón del kimono. Esto así nos quedaría si lo hiciéramos en una sola pieza. Como digo, podéis, bueno, cortarlo normal al hilo o ponerle la doblez aquí. O también tenéis la opción de cortar la manga por otro lado. Yo en esa ocasión, pues bueno, le quitaría la costura curva. Cortamos por aquí, por esta línea. Y esto lo eliminarían. Y ya está. Ya tendríamos el patrón del cuerpo por un lado y la manga por otro. Vale, importante también marcar, por ejemplo, aquí, que aquí iría, pues bueno, la costura al cuerpo. Cuerpo o cisa o lo que quieras. Vale, y hasta aquí es donde llegaría la manga. Para tenerlo un poco, pues eso, como referencia. Y nada más. Esto es todo. Espero que te haya gustado. Y ahora te toca a ti ponerlo en práctica, ya que es muy sencillo, tanto de trazar como de coser. Porque son todos rectilíneos. Así que, nada, creo que es algo bastante facilito, sobre todo para los que sois principiantes. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido. Como siempre digo, si tienes cualquier duda, cualquier sugerencia, házmelo saber en los comentarios. Y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.